Norma Valenciola Álvarez Amorena Te estableceré seguir trabajando en calle tocando puertas escuchando más que nada porque las necesidades las sé ahí vivo pero yo te dije que soy una activista social seguiré haciéndolo y más que nada escuchando tocando la puerta de mi vecino y preguntándole las necesidades que hay porque yo las veré de una manera pero él las va a ver de otra